La conocí una tarde Con su guitarra Cantaba boleros Tenía puesto un jeans Y una rosita Amarilla en el pelo ¿Y qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos a amar Y mojamos los besos Y mis ojos y un delfín Pinto una ola rizada En su pelo Y luego recogí Y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos mordimos los dedos Nos mordimos los dedos Como viola en un solo de hielo Tú eres como una oliguita Que me besa y me pica Y se apuesta en mi barba y se apuesta Y mi barba es tu marco me afirma Y ya eres como un trapecín Y atravesa mi lengua Y tu circo de flores Me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Y ya eres como un trapecín Y ya eres como un trapecín Y ya eres como un trapecín La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No sé si la riega el verano O siempre haganlo en vivo Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Como dice Ay, 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 amor Eres la rosa que da calor Eres el sueño de mi soledad Donde tardo de sol En un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Un eclipse de mar Mira, ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Como dice Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Mira, ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y yo Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias